Hola, mi nombre es Samuel Delgado. Este vídeo es para la fase final del concurso internacional de guitarra clásica Gemona del Friuli, para la cual interpretaré Pasacalia, de las tres piezas españolas de Joaquín Rodrigo, y Chacona, de la partita número dos de violín de Johann Sebastian Bach. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!